¡Muchas gracias! Estamos aquí en la oficina de Cajamar de Barcelona, hemos convocado una concentración para una vez más reivindicar que nuestro proyecto es un proyecto válido y que necesitamos el espacio de la obrera para llevarlo adelante. Nuestro edificio donde hacemos las actividades se situa en la avenida de Barberá, número 192 de Sabadell. Este edificio, antes de que nosotros entráramos, llevaba 8 años totalmente vacío. Anteriormente a esto, era un antiguo concesionario y un antiguo prostíbulo. Y todos estos años de deterioro lo han dejado en bastante malas condiciones. La propietaria, que es Cajamar, no tenía ningún tipo de interés en llenar este espacio hasta que ha venido la segunda burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, han visto que pueden sacar réditos de este espacio. Y lo que quieren hacer con el edificio es que echarlo actualmente abajo y después construir edificios para poder especular. Luz, 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 Luz pueda tener un lugar de encuentro y bueno esperamos que vaya mejor y que estemos muchos años y que hayan muchas obreras en diferentes ciudades y este proyecto tenga calado